El comandante de policía César Douglas Restrepo nos habló sobre el balance del toque de queda de este fin de semana en Valledupar que inició el viernes a las 6 de la tarde y terminó hoy a las 5 de la mañana. Dijo que aunque hubo algunos infractores, pues colocaron alrededor de 70 comparendos, la mayoría de los habitantes de la ciudad acataron la medida. Ese es un tema bastante importante, es un nivel muy satisfactorio. Aquí en la ciudad de Valledupar se adelantaron cerca de 570 comparendos, digamos, de personas que estaban en la vida pública y fueron requeridos por la autoridad. La gente cumplió satisfactoriamente, yo digo que en un 99%. Todavía hay personas que no entienden cuál es la importancia de estar aislados, de guardarnos, de recogernos en nuestras casas porque este tema del tercer pico de la pandemia nos está afectando a todos. Este tercer pico es un tema más fuerte del que hemos vivido. Entonces es el llamado a la comunidad para que cumplan, pero en términos generales fue un muy buen comportamiento por parte no solamente de los habitantes de Valledupar, sino de todo el departamento del Cesar. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Abibulet de la Costa.